¡Ay, caballero! ¡Oye! ¡Qué día! ¡Pero conectarme! ¡Ni subía en la madre de mango! ¿No pude conectarme con la Wi-Fi, caballero? ¡Increíble! ¡Ay, estoy! ¡Ay, estoy aburrida! Esta vida que llevo aquí, en este campo, cuando vine a ver a mi hermana, que estaba enfermita esa vida, ya se lo dije. ¡Niño, estoy abandonada en las tinieblas de la noche! ¡Oye, más grande de la vida! ¡Ya! ¡Caballero! ¡Ahí llegó las papas! ¡Ay, las papas llevamos rato esperando por las papas, caballero! ¡Las papas ayudas! Bueno, pues les voy a contar más o menos. Mi hermana estuvo ingresada en el hospital, porque había una isquemia. Pero bueno, ya saben, yo he estado, tía, al pie del cañón, metida en la trinchera con ella, porque una hermana es una hermana, sea lo que sea, ¿te entiendes? Pero al niño no podía preguntarme, estaba loca, vamos a meterme en YouTube, vamos a meterme en qué fase, vamos a decirle a todo el mundo cómo está todo. Actualizar el antivirus, mi vida, porque obviamente las cosas han cambiado, han cambiado para mal. Yo no explico cómo es que las cosas, ir para adelante, ir para atrás, oye, caballero, pero más grande. No, 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 ni les puedo contar porque ha sido desgraciado, yo he metido una entidad de cola, una cola para hombre de refresco. Ay, porque no hay quien se coma, no hay quien se coma, el almuerzo de ese hospital, mi vida. Oye, pero que han dado unos pedacitos de picadillo. Ay, picadillo, picadillo, que sabía tierra, mi amor, porque yo creo que saben entender esas son. Le echan tierra a picadillo. El arroz, tenía más macho que el parque central, no. Y si les cuento el viaje para llegar aquí al escambar, ahí donde viví mi hermana, mi vida. Caballero, que no había jugado, no había nada. Horas y horas, la lista de espera ahí esperando que venga el asunto, que venga así. ¡Fural! ¡Marisa! El número 28, yo con las flores... Bueno, déjame que llame, volvamos a ver, explícale, caballero. Terrible. Yo tenía el 28 en la cola, mi vida. Estuve tres días para llegar a los cambrais, mi amor. Parece que lo iba a hacer, era alzarme con los cambrais, no de que yo fuera para allá. ¡Oye! Cuando llegué abajo, tuve que esperar otro día más por la guarantinca que sube la área para la loma, donde viví mi hermana, mi vida. Oye, yo creo que de aquí, de la loma esta, donde mi hermana vive, se ve en Nueva York, lo más grande. Ay, porque esa es una altura, mi vida, yo tengo un dolor en mi espalda, me subí esa loma. Ay, chica, yo hubiera buscado un arreo de burro, un arreo de yegua, no sé, unos burros, algo para subir. Ay, estamos como en el medioevo, mi amor, en este lugar. Ay, la gente, bueno, la gente se acuesta a las ocho de la noche, pues se han llenado de hijos. Y de los apagones, no te voy a contar, papi. No te voy a contar de los apagones, porque nosotros hemos estado ocho días sin luz. Ay, por eso no podía hacer un maldito video, el teléfono lo tenía sin carca. Ay, porque ese teléfono es como una joya en medio del fango. Increíble el asunto. No, 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 yo quiero que te cuente poco, mamá. Aquí, bueno, niña, aquí, les voy a decir la verdad, la jugada está en Likre.